Los botones de la pestaña Capa sirven para lo siguiente, de izquierda a derecha. El primer icono crea una nueva capa, aparece un cuadro de diálogo para crearla, lo comentaremos un poco más adelante. El segundo icono sirve para crear un grupo de capas nuevo, lo añade a la imagen y aquí podemos incluir dentro del grupo de capas otras capas. El tercero sirve para cambiar el orden de apilación, en este caso para subir una capa en el orden de apilación. Si la subo un poco más, veremos cómo se sitúa por encima del ratón y lo oculta parcialmente. El cuarto sirve para lo contrario, para bajar un nivel. Si el texto lo bajo, al estar situado por debajo del fondo ya deja de verse en la ventana imagen. Este icono de aquí, que crea un duplicado de la capa y lo añade a la imagen. En este caso, estoy duplicando el texto. El siguiente sirve para anclar una capa flotante y se activa en algunas operaciones, como por ejemplo, cuando se pega una capa y está esperando la selección a ser fijada. Y el último, borra una capa. Voy a seleccionar esta capa que he duplicado antes y la borro. Dentro de la pestaña ventana capas, encontramos los siguientes elementos. En la parte superior derecha, un triangulito que me da acceso al menú de capas y configurar pestañas. Puedo añadir capas, cerrar pestañas, desprender una pestaña para hacerla ventana independiente, fijar esta pestaña en el empotrable, etc. El segundo desplegable sirve para establecer el modo de combinación entre las capas. El tercero es un control de opacidad. ¿Qué quiere decir esto? Si me sitúo, si me sitúo por ejemplo en esta capa que muestra la línea superior de la imagen que está hecha con varios colores, puedo hacerla más transparente o más opaca cambiando los valores de este deslizante. Este botón lo que hace es bloquear el canal alfa, es decir, la transparencia, y este bloquea los píxeles. Aquí está el nombre de cada una de las capas. Esta capa se llama copia de líneas, esta se llama líneas, esta se llama superior. Para cambiar el nombre, hacemos doble clic y podemos especificar mediante el teclado cualquier otro nombre que deseemos. La capa seleccionada aparece enmarcada con una banda azul. El ojo me permite cambiar la visibilidad de la capa. La oculto, la muestro. Y las cadenas que aparecen a la derecha me permiten enlazar capas. Con lo cual, si muevo una capa, se va a mover también la capa con la que está enlazada. Por ejemplo, desplazo estas tres capas enlazadas. Comprobamos que se mueve al mismo tiempo esa línea de colores, el ratón y la capa líneas. Cuando se crea una capa nueva, haciendo clic en el icono de la parte inferior izquierda de la ventana capa, aparece una nueva ventana en la que podemos especificar el nombre que le vamos a dar a la capa. Por ejemplo, capa superior, es conveniente poner un nombre acorde con el contenido que vaya a tener para luego localizarla con más facilidad en la ventana de las capas. Podemos especificar también la altura y la altura, en principio estas dos cifras las especifica por defecto en función del tamaño de la imagen. Aunque podemos elegir una capa menor del tamaño de la imagen. Y por último podemos especificar el tipo de relleno de la capa. Por defecto aparece transparencia, pero podemos elegir entre color de frente, color de fondo o blanco. Vamos a elegir en este caso el blanco y hacemos clic en el botón aceptar. Gracias por ver el video.